2 2 2 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 16 16 Ah, ahí parte me bajó otro Marica, no, ¿de dónde estoy? Me hechó, puta Marica, estabas tomeado, huevón ¿Qué le pasó a Brian? Les digo